¿Qué tal, Juan amigos? ¿Cómo están? Yo estoy atorado con un cable en la mesa, no lo puedo creer. Esto es la bendición de hacer cosas en vivo. ¿Quién sabe qué pasó? Ahí está, ya se soltó el cable. Y pues bueno, bienvenidos. Esto es un en vivo que estamos haciendo desde el Unboxing Toy Convention para todos ustedes. Es una visita coleccionista, pero más bien el coleccionista nos visitó ahora aquí y eso pues es maravilloso. Primero vamos a presentarlo. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Miguel Ángel. Miguel Ángel. A ver, Miguel, platícame un poquito desde hace cuántos años eres coleccionista. Bueno, pues yo creo que soy coleccionista como tal desde que los empecé a ver porque antes sí guardaba mis cosas, las iba como que cuidando y todo, pero no sabía realmente que era un coleccionista. Fue hasta que empecé a ver sus videos y todo eso que dije, ah, soy coleccionista. O sea, más bien, te creías como acumulador o guardabas cosas, pero hasta ahí. Algo así más o menos y ya, hasta que los conocí fue como dije, no, tengo que organizarlas, tengo que investigar más de la historia y demás, porque antes solamente como que las juntabas realmente. Ok, antes juntabas y ahora coleccionas. Qué buena diferencia. Mucha gente junta cosas y no se ha dado cuenta que realmente está coleccionando para el futuro. Ahora, platícame algo. Tú nos trajiste a enseñar esta carpeta morada que está aquí, que ahorita les vamos a enseñar. ¿En qué está basada tu colección? Para que nos platiques un poquito eso. Bueno, en el caso de esta carpeta está basada en dos cosas. Unas son las cartas de los caballeros del Zodíaco que salieron por ahí del 2000, 2002 más o menos. Ya ven que en ese entonces estaba mucho lo de Yu-Gi-Oh, entonces todos sacaron cartas coleccionables. Y la otra es la colección de Huevo Cartoon, que igual esa es una pared de Yu-Gi-Oh. Ok. ¿Esa en qué año salió Huevo Cartoon? Huevo Cartoon salió en el 2002. Tuvo cuatro series y bueno, aquí solo entrego las dos primeras, que sí están casi completas, me faltan nada más por ahí dos cartas. Y la serie 3 y la serie 4 es así, todavía hasta la fecha la sigo buscando. O sea, ¿ya son inconseguibles esas cosas? Son un poco difíciles porque las primeras dos colecciones, como era la pared de Yu-Gi-Oh, tuvo mucho empuje. Ya cuando salió la serie 3 y la serie 4 como que bajó mucho, mucho la demanda y ya no hubo tantas. Entonces sí, ya son un poquito difíciles de conseguir. Y sobre todo el problema de estas series es que no vienen enumeradas. Entonces es como que de vista ver cuál tienes, cuál ya no tienes y quién sabe si falten más. Entonces es como que muy difícil. O sea, es una colección que no trae un número de tarjeta per se apuntada y si la tienes y la repites, ni cuenta te da, ¿sabes? Exactamente, por eso hasta ahorita creo yo tener completa la serie 1 y la serie 2, porque ya después de buscar muchos años y años y años, ya no he visto más. Entonces quiero pensar que ya está completa. ¿Y no será que dentro de esas ya tengas la serie 3 y 4 y ni siquiera sabes? No, porque vienen marcadas. Vienen hasta abajo de serie 1, serie 2, serie 3. No, o sea, si hay una, si marcan algo pero no traen el número. Las vamos a empezar a enseñar y que nos platique un poquito. Estas tarjetas que están aquí, aquí en la parte de enfrente están los sobres, que los sobres básicamente es la presentación, cómo vinieron a venderse. Estas estampas o estas tarjetas, no son estampas, estas tarjetas, son nacionales, son importadas, ¿quién las vendió? Estas tarjetas de los Caballeros Zodíacos son de Bandai, las trajeron del extranjero, igual fueron un tanto difíciles de conseguirlas, porque aquí en México solamente, bueno, en ese entonces todavía no existían las frikiplazas, entonces los lugares para conseguirlas eran muy, muy escasos. Y de hecho, por ejemplo, faltan por ahí dos, bueno, venían en dos sets de dos decks, uno que era rojo y uno que era azul, y posteriormente sacaron estos sobres, que era para hacer la expansión de las cartas. O sea, había Expansion Pack, esto para la gente que no sabe qué son, esto es un juego de cartas que tú te sientas y armas un equipo, y con ese equipo tienes que derrotar a otro equipo, obviamente esto tiene poder, tiene defensa, tiene varias cosas, ¿cuál es la base de este juego? Bueno, la base de este juego se armaba un deck a 40 cartas, en esas tenías que meter tanto las cartas de Caballeros, que se están viendo ahorita aquí en la pantalla, y unas cartas de técnica, que son sus poderes, como el Meteoro Pegaso, la Fuerza del Dragón, etcétera, etcétera. Y con esos competías contra otro jugador. La idea es que un jugador atacaba, el otro defendía. Entonces, se tenían que hacer 20 puntos de daño, y el que llegara primero a esos 20 puntos de daño, pues ganaba la partida. O sea que si te tocaba la carta de la Fuerza de Pegaso y tenías Andromeda, no te servía de nada. Pues dependiendo, porque cada carta tenía ataque, bueno, tenía algunos efectos de ataque, algunos de defensa. Entonces, por ejemplo, Andromeda era muy bueno para defender, para atacar era malo, exactamente. Y sigue siendo malo. Exactamente. Incluso, bueno, más adelante hay unas cartas que son como los estadios. Entonces, también para pelear en dicho, bueno, para que pelear un caballero no debía de exceder ese número de estadio. Si lo excedía, ya no podía entrar. Entonces, ese era como la especie de counter para no enfrentarte contra Caballeros Dorados, que por ejemplo son los caballeros que son muy fuertes. Ok, o sea, tenía más chiste. Pero fíjate, ahorita que estás diciendo todo esto, me estás remitiendo, obviamente sí, a todas las demás tarjetas. Pero hubo un boom hace poquito de este rollo, en donde pues tenías que tener un estadio. ¿No le suena a Pokémon? O sea, Pokémon es de la época también, y viene del mismo lugar. Entonces, como que está basado en las mismas técnicas de tienes que tener un estadio, tienes que tener cierta cantidad de defensa, cierta cantidad de ataque, poderes especiales, bla, bla, bla. Para hacer un equipo y luego contra otro equipo. Y aunque no lo crean, de estas cosas hay torneos internacionales. Sí, efectivamente. Y de hecho también colecciono las cartas de Pokémon, solamente que pues son muy, muy grandes y pues no. Y realmente las que les tengo mucho cariño son estas de los Cabres del Zodíaco, porque siempre me ha gustado la serie y cuando vi que salieron fue así como de guau, ¿no? ¿Te tocó crecer con esta serie? Sí, sí, desde... Bueno, no sé si fue la primera transmisión la que me tocó a mí, pero yo sí recuerdo, por ejemplo, el intro ese de Caballeros del Zodíaco. Entonces desde ahí tengo muy, muy grabado ese intro y desde ahí me encantaron los Caballeros del Zodíaco. O sea, crecí con ellos. Increíble que esa canción se haya hecho tan famosa y ni siquiera tenga que ver con los Caballeros del Zodíaco, porque fue porque no pudieron pagar el derecho de la canción original, del apertura original, y lo tuvieron que cambiar y se quedó así. Y eso llegó a nuestro país y fue, pero el porrazo. Yo creo que la serie no hubiera sido la misma en México, cuando menos, si no hubiera tenido ese tema de inicio. Sí, yo creo que sí, porque incluso en los años 2000 cuando volví a salir, como que sentía yo al menos yo feo no escuchar ese intro y ya escuchar, le pegó a su fantasy como que no me terminaba de gustar. Exactamente. Se acostumbra uno. Ahora, de las tarjetas que tienes de los Caballeros, ¿cuántas series hay aquí? Bueno, en este caso son solamente dos series, nada más hubo dos, que son la de los sobres que se mostró al principio. Y bueno, había dos decks, que son las primeras, la mitad de la colección venían en esos dos decks, y las otras demás venían en los sobres para completar la serie, y nada más hubo eso. Algo que me estabas platicando es que hay algunas cartas, no sé si ahorita las podamos pasar o si ya las pasé, pero igual se pueden ver que te faltaron, pero porque venían en piezas que nunca llegaron a México. O sea, hubo como un tipo de promoción en donde tenías que comprar una pieza para tener una carta y supongo que era una carta muy especial. Sí, exactamente, están aquí en la parte de los Caballeros. Por ejemplo, aquí sí se puede ver, estas cartas eran promocionales. Estas, por lo que he llegado a investigar, venían en unas figuras, pero solamente las figuras se vendieron en Estados Unidos. Venía así la figura, por ejemplo, del dragón, y una carta promo, que se podía jugar también en el juego, pero que pues nunca llegaron aquí en México, y nunca, nunca en la vida he visto una. O sea, sí, tan rara es que nunca las he visto. Y estas imágenes las saqué de internet, pues bueno, dije, pues voy a hacer mi custom de la carta para tenerlas ahí. Y esto, entonces, ¿crees que en algún momento salga o fue como una serie limitada a 50 piezas, 100 piezas y que a lo mejor ya se perdieron? Pues realmente no lo sé, yo creo que sí, ya es como una serie muy perdida y que sería como un santo grial encontrar una de esas cartas, de verdad. ¿Has jugado esto en torneos? No, nunca, aquí en México nunca supe de algún torneo ni nada. Incluso todavía a la fecha a mí es como que complicado entender el juego por completo, porque el manual te dice unas cosas, pero hay cartas que se contradicen con el manual, entonces es como que medio complejo y solamente con mi hermano, con mis amigos, así los hemos jugado, pero como Dios nos dio a saber. Ok, o sea, si has jugado esto con tu familia, con tus amigos, eso también está bien padre, ¿no? Que puedas jugar con ellos. Y luego, platícame de estas de aquí atrás, ¿qué estás? Bueno, los huevo cartoon, a lo mejor no es de México, no tiene mucho la noción de que estos son personajes que se hicieron en México, se crearon en México y después exportaron a algunas partes del mundo, hubo dos películas de los huevo cartoons, hubo un juego de mesa de los huevo cartoons, y en mil animaciones flash en el internet, ¿no? Y muchos personajes. ¿Cómo llega a ti esto? Bueno, en estos años estaba jugando mucho Yu-Gi-Oh! Entonces, estas cartas de huevo cartoon son una parodia tal cual al juego de Yu-Gi-Oh! Porque igual tienen ataque, tienen defensa, tienen un efecto, o sea, son exactamente, se juega el juego igual como Yu-Gi-Oh! Con una que otra diferencia por ahí, pero básicamente es el juego de Yu-Gi-Oh! Entonces, como en ese entonces las cartas de Yu-Gi-Oh! eran caras, sacaron aquí en México estas cartas, entonces el sobre valía en aquel entonces dos pesos, entonces era como que muy accesible y pues preferí coleccionar esto, me gustó mucho más. Porque, o sea, hacía lo mismo, era como un similar, o sea, es lo mismo pero más baratísimo y así. De hecho, exactamente era como que lo mismo pero más barato. ¿Y no hubiera estado padre que les pusieras encima calcomanías o imágenes así de internet de Yu-Gi-Oh! así pegadas y jugaras Yu-Gi-Oh! con eso? Bueno, es que en este caso, la primera serie como que sí hubo huevos que asimilaban mucho, por ejemplo, al dragón de ojos azules o así, pero conforme fue avanzando el juego ya tuvieron como que cada quien su lado, entonces ya se hizo especial. Ok, ¿y de esta también tienes dos series aquí? Ajá, en este caso son nada más la serie 1 y la serie 2 que casi ya las tengo completas, la serie 3 y la serie 4, eso sí, también son muy difíciles de conseguir y hasta la fecha sigo buscándolas. ¿En qué año salió la serie 3, la serie 4? Ha de haber sido como en el 2003, 2004 más o menos. O sea, no son realmente nuevas, por eso es que ya también se convierte en un problema conseguirla. Sí, son difíciles, más que nada lo difícil es que la serie 1 tuvo mucho auge por ser como que la pared de Yu-Gi-Oh! y como que tuvo mucho auge, la serie 3, la serie 4 ya fue difícil porque ya no se vendió tanto, mucho tuvo que ver la piratería porque a pesar de que eran baratas, sacaron piratería y eso le dio en la torre al juego. ¿Y ni siquiera con piratería se pueden conseguir? No, no, ni siquiera, porque si buscas en internet casi no hay imágenes, no hay videos, no hay nada, o sea, es como que una colección que solamente salió para México y solamente en México se recuerda y ya. ¡Guau! Pues está interesante porque finalmente para la gente que le gustan este tipo de juegos de cartas, si eres coleccionista de esto, yo creo que si saliera un juego de cartas de piedras, la gente los coleccionaría porque son buenos los juegos, realmente tienen una, una dificultad para jugarse, no es como que agarres cualquier jueguito y ya, sí, ya terminé de jugar, ya me voy, tienes que tener una táctica, una estrategia y muchas cosas más. Sí, efectivamente, creo que por eso me gusta coleccionar todo esto porque todos los juegos de cartas como que tienen un método diferente, entonces hay que pensar, hay que, no sé, o sea, tienes que tener mucha estrategia y no nomás como de aventarte, por así decirlo, sino que cada juego tiene como que mucho su estrategia y eso es lo que me hace, bueno, me apasiona y por eso colecciono muchos juegos. ¿Y además de esto tienes otro tipo de juegos? Sí, también juego Magic, juego Pokémon, sé jugar Yu-Gi-Oh y otros juegos, pero que igual, había un juego de la máquina de baile, de la Pumpyrop, ese también lo sabía jugar y hasta ahorita nunca podía volver a encontrar las cartas porque también, como que salió en su momento, tuvo mucha hoja y desapareció. Guau, yo ni sabía que Pumpyrop había tenido juego de cartas y la única vez que jugué Magic, me pusieron una arrastrada, me tocaron puros elementales y elementos de un boss que me acuerdo y de varias cosas así, me arrastraron en 10 minutos y son juegos que pueden durar horas. Sí, bueno, y es que también Magic, como que ya debes de tener experiencia en otros juegos para agarrar un poquito más la onda, ya es mucho más avanzado el juego. Yo llevaba experiencia en otros juegos, o sea, yo he jugado canicas, he jugado palitos chinos y aún así me ganaron horrible. Pero es algo maravilloso porque terminas aprendiendo muchas otras cosas que no estás como tan empapado de eso, no te llega tan fácil. Mucha gente y muchos años, esto fue así como para los niños ratas y niños nerds que se escondían ahí a jugar en salones oscuros y eso ya no es así, o sea, eso ya es a cualquier persona a la vez jugando este tipo de juegos y haciendo torneos internacionales, nacionales y entregando premios de miles de dólares por jugar este tipo de cartas, o sea, ya es algo muy, muy común. ¿Estarías dispuesto a aventarte a jugar algo así? Pues sí me gustaría, pero ya para aventarse a jugar eso, pues primero se necesita dinero para hacerse un buen deck y pues para pagar la entrada a los torneos y demás y aún así me faltaría demasiada experiencia porque ya hay unos que literalmente se dedican a esto, o sea, viven para ello. En Magic hay cartas que pueden costar miles de dólares, ¿aquí hay una carta, en estas colecciones, ¿puede haber una carta así? Pues no creo porque por el mismo precio que eran muy, muy baratas no creo que lleguen a tanto. O sea, es una colección muy, muy barata, pero muy difícil de encontrar porque es escasa. Ambas, o sea, ambas son baratas pero son difíciles de encontrar las cartas. Y tampoco hay tanta gente que las esté buscando, entonces por eso es que es caro. Sí, exactamente. Y por ejemplo, en este caso la de Huevo Cartoon como nada más salió aquí en México, pues es como que todavía más difícil porque solamente venden mercados de pulgas, de chachas, es como llegan a salir y eso pues muy de vez en cuando. Es complicado eso. Ok, pues ahí está. Si ustedes tienen colecciones de cartas y todo, en este video pónganos abajo qué coleccionan, a qué juegan ustedes, cómo aprendieron a jugar y pues te quiero agradecer por habernos traído estas preciosadas, las cartas, para empezar, yo creo que yo soy como esos, como las ardillas. O sea, ves algo que brilla y así volteas a verlo y me gusta mucho el brillo que tienen las cartas, los acabados, son muy profesionales para haber sido tan baratas. Pero pues muchísimas gracias por habernos enseñado esto. No, a ustedes. Y de hecho, ahorita que comentas lo del brillo, esta serie 2 tuvo una peculiaridad muy curiosa. Por ejemplo, en este tipo de cartas existen dos variantes de la serie 2. Estas que son totalmente brillosas y estas que tienen un como color grisáceo. Nada más que en estas cartas solamente en algunas se aprecia ese como color gris. Entonces, estas de color gris son un poco más difíciles de conseguir que estas brillosas. Por eso están así como repetidas, pero es porque es de la misma serie, pero este tiene una tonalidad grisácea. Entonces, son como las difíciles. Ah, ok. O sea, hasta dentro de esto están los chays, los griales y demás. Por ejemplo, acá atrás, los dioses, que ya son de la serie 4, igual son súper difíciles. Este es el único dios que tengo, porque igual ves que en Yu-Gi-Oh! salieron cartas de dioses y gips y todo eso. Aquí hicieron lo mismo. Son, se supone, cuatro dioses y solamente tengo este. Guau! Si tienen cartas de dioses y demás, ahí escríbanos, a lo mejor ahí le pueden acompletar su colección, estaría también padrísimo. Muy padre, sería muy padre eso, porque definitivamente no, ya en todos los lugares que he buscado, ya no, no han salido. No, y además es como, para una persona como nosotros es triste saber que te falta, puedes tener 99 de 100 y tu carpeta sí, padrísima, pero sabes en el interior que sigue faltando una carta en esa carpeta. Exactamente, hay un vacío ahí que no te deja vivir en paz. Tienes que llenar de alguna manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes, pues ya saben, si quieren enseñarnos su colección, mándenos un correíto, nos agendamos y los vamos a ver. Si tienen cartas de estas, pónganle ahí abajo. Yo tengo cartas y la verdad, no las uso o se las voy a dar o a ver cuál falta yo tengo. Pónganlo también en los comentarios. Luz está produciendo hoy, muchísimas gracias. Esto es la Unboxing Toy Convention, yo soy Juanma y pues nos vemos en la próxima de Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós.